En el año 2020 tuvimos que enfrentar una pandemia global por haber traspasado los límites de la naturaleza. Y este año fue, además, el segundo más caliente de la historia. Si queremos cambiar nuestro futuro, debemos empezar a buscar soluciones. ¿Qué tal si empezamos por nuestros salones de clase? Si eres estudiante o profesor o conoces a alguien que lo sea, puedes ayudarnos a hacer la diferencia y contribuir a que millones de estudiantes alrededor del mundo se sumen a la acción climática. Como estudiante, puedes pedirles a tus profesores, sin importar qué materia dicten, a que dediquen una hora de sus clases en este semestre para discutir el tema. Como profesor, puedes incluirlo en tus lecciones. Únete a esta iniciativa y comparte este video con el hashtag Clases por el Clima para que más miembros de la academia puedan hacer parte.